El presidente turco Tayyip Erdogan le dijo a Vladimir Putin que continuará los esfuerzos diplomáticos para restablecer la iniciativa que permite a Ucrania exportar cereal desde sus puertos del sur. El acuerdo de cereal del Mar Negro se negoció el año pasado y garantizaba un paso seguro para los barcos mercantes que viajaban hacia ahí desde la región, pero fue cancelado por Rusia el mes pasado. El analista militar Sonbel está aquí conmigo para hablar sobre la importancia de esto, porque lo hemos comentado por varias semanas desde que Rusia detuvo este acuerdo. Aún podría restablecerse y hay signos de interrogación debido al bombardeo de puertos por parte de Rusia y demás. ¿Qué significado tiene este debate en particular? Creo que fue un telón de fondo fascinante. Erdogan y Putin tuvieron una llamada aparentemente para hablar sobre el acuerdo de cereal del Mar Negro. Turquía y las Naciones Unidas negociaron este acuerdo en primer lugar. Y públicamente el presidente Putin siempre ha dicho que está muy feliz de renegociar. Siempre que se cumplan nuestros términos. La relación entre estos dos es un poco tensa a veces. Son una especie de pseudoaliados, pero no todo el tiempo. El presidente Putin dijo que la razón por la que invadió Ucrania fue para evitar que se unieran a la OTAN. El presidente Erdogan logró bloquear el ingreso de Suecia a la OTAN, pero al final se detuvo. El presidente Putin entregó a algunos prisioneros a Turquía y dijo, ¿pueden cuidarlos? Ahora han liberado a los prisioneros ucranianos y Erdogan está presionando para que se vuelva a concretar el acuerdo de cereal. Seguro que es una conversación muy interesante. Pero detrás de esa retórica, la dura realidad es que Putin continuó atacando las exportaciones de cereales de Ucrania. Y ahora una de las salidas es a través del Mar Negro, pero no es la única. La otra ruta de salida es a través del Danubio. Y hay varios barcos civiles que se han estado enfrentando al bloqueo ruso para poder sacar los cereales. Eso crea un problema para Putin. Ataca esos barcos y corre el riesgo de escalar o ataca los puertos. Y por la noche Ismail fue objetivo de los ataques rusos que causaron muchos daños. Y lo más importante de esto es que está bastante cerca de Rumania, justo al otro lado del río, que por supuesto es una nación de la OTAN. Y nos traes algunas noticias sobre unos helicópteros bielorrusos que parecen haber invadido el espacio aéreo polaco. Sí, es interesante porque Polonia, miembro de la OTAN, informó que dos helicópteros bielorrusos, un Mi-8 y un Mi-24, el Mi-24 es este, violaron su espacio aéreo. Por supuesto esto se debe a que las fuerzas de Wagner tienen su base en Bielorrusia. Polonia estaba nerviosa, por lo que también reforzaron sus fuerzas en la frontera. Pusieron mil personas más en la frontera polaca. Las violaciones del espacio aéreo pueden sonar simples. Yo trabajaba en Alemania cuando nos enfrentamos a los soviéticos. No cruzas fronteras, sabes dónde están. Entonces, esto no fue un accidente. Fue un acto premeditado para intentar hacer un reconocimiento o para eliminar las defensas en el camino. Y por supuesto, al mismo tiempo, la tensión está aumentando. Lukashenko está usando una retórica cada vez más agresiva contra los polacos, diciendo que estamos frenando a las fuerzas de Wagner que querían invadir. Todo esto cuando Wagner en realidad no es una amenaza en absoluto, entonces, ¿por qué Lukashenko está haciendo esto? O bien está siendo oportunista, tiene un poco de ego, o está tratando de provocar a la OTAN a un ataque contra Bielorrusia. Rusia le ayudaría y eso probablemente se adapte al objetivo de Putin. Son. Gracias.